¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una serie en la que reflexionamos de la mano de directoras, directores, productores, guionistas y también especialistas en el mundo del cine y el audiovisual, cómo nos estamos contando y cómo nos estamos mirando a través del cine sobre todo en un momento que exige nombrar y detener las violencias contra las mujeres, nombrar y promover las diversidades sexogenéricas. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a reflexionar cómo los movimientos de MeToo provocaron toda una serie de cuestionamientos en torno a los acosos y las agresiones detrás y delante de cámaras. A partir de esto, un nuevo oficio, una serie de nuevas reglas a partir de los coordinadores de intimidad. De esto vamos a hablar hoy justamente con dos mujeres especialistas en niño. Bueno, pues estamos ya listísimas aquí con dos extraordinarias mujeres y de verdad les aseguro que ese va a ser un gran programa. Sandra Carbonell, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy bien. Gracias por la invitación. Al contrario, déjame para que nuestra audiencia te ubique. Bueno, tú eres actriz, productora y recientemente, bueno, pues te has vinculado con todo este tema de coordinadores y coordinadoras de intimidad en las producciones de cine. Estudiaste en un instituto justamente que tiene que ver con esto, ¿no? Para preparar a mujeres que están interesadas en todo lo que tiene que ver con la protección a la intimidad en el cine, el teatro y la televisión, ¿verdad? Es correcto, sí. Muchas gracias, Sandra. Bienvenida. Muchas gracias, Jaqueline. Bueno, Alejandra Vázquez, tú eres abogada, una abogada además muy interesante porque te has ido vinculando, ya nos vas a platicar cómo fue todo esto con el Boston Center y con todo lo que se hizo a través de ocho productoras, siete, ocho productoras de cine que decidieron generar todo un protocolo, ¿no? Que es el protocolo contra el acoso y el hostigamiento en la industria audiovisual y esto también estaba trabajado con el grupo Ya Es Hora, pero ahora nos platicas todos los detalles. Bienvenida, gracias. Claro que sí, gracias, Jaqueline. Bueno, gracias a ambas. Déjame empezar, si te parece, Alejandra, por preguntarte, ¿cómo se tejió esta iniciativa? Te llamaron las productoras, ¿cómo fue? Pues la presidenta del Boston Center, Andrea Fonserrada, tenía contacto con varias integrantes de Ya Es Hora y a través de ellas fue que se empezó a impulsar esta iniciativa para tener un protocolo que aplicara a las producciones audiovisuales, nace también o está muy vinculado con el Me Too, es decir, empiezan todas estas voces de mujeres que fueron violentadas en la industria audiovisual y que pues en México también se hace eco de esa iniciativa y de esos llamados. Entonces, Ya Es Hora fue una gran impulsora de esto. De ahí es que nos pidieron que pues creáramos con estas siete casas productoras un protocolo de prevención y de actuación ante incidentes de violencia en la industria audiovisual. Y así es que como empezamos a trabajar, fue la verdad un trabajo súper interesante, para mí fue muy enriquecedor, yo no sabía nada de cine, entonces aprendí mucho con las productoras y los productores que integraron este maravilloso grupo, la verdad es que fue ir conociendo detalle a detalle cuál es la dinámica de las producciones, qué pasa detrás de cámaras, qué puede pasar en un set, entonces pues de ahí nació este protocolo. Ya, pues ya vamos a irlo desmenuzando. En tu caso, Sandra, ¿cómo fue que pasaste de actriz productora a vincularte directamente pues en este rol, que de alguna manera pues eres pionera en la construcción de este trabajo? ¿Cómo fue? Pues mira, yo creo que ha sido un viaje largo, que cuando yo empecé mi carrera como actriz, evidentemente esta figura no existía, el cine, el teatro y la televisión en general se ha hecho sin esta figura, es reciente. Sin embargo, creo que la formación que he tenido como actriz en la parte de producción, pero también tenía otra parte que no tiene nada que ver con los medios, yo trabajé muchísimos años en una escuela particular, era directora cooperativa del colegio. Entonces, pues estaba a cargo, por supuesto, de un equipo de profesores, de niños, también de padres de familia, en donde pues a través de la experiencia, cierto tipo de cursos, certificaciones que tenían que ver con derechos humanos, evitar el acoso sexual y hostigamiento hacia los menores, adolescentes, pues me fue llevando como siempre a tener mucha conciencia acerca de la vida en general y específicamente en la industria del entretenimiento. Soy licenciada en administración de negocios de la comunicación y el entretenimiento y pues eso me ha dado la oportunidad de trabajar en diferentes tipos de proyectos, no nada más en cine o en teatro. Como actriz he estado frente a la cámara en escenas de hiperexposición, en escenas de sexo simulado y pues muy curiosamente, hace muchos años, por ahí de 2008, me tocó hacer una escena en el cual yo estaba muy recién cumplida la mayoría de edad y mis papás estaban muy preocupados por cómo se iba a llevar a cabo y todo. Y pues realmente yo quería darles a ellos tranquilidad porque yo me sentía muy cobijada por la parte de dirección, por la parte de producción, pero pues los papás siempre son papás. Y yo recuerdo haberles dicho, ma, pa, no te preocupes, hay un profesional en set que nos está ayudando a saber cómo tocarnos nuestros cuerpos, a saber cómo estar en el momento de hacer la escena. Y yo noté que en ese momento les dio tranquilidad. La realidad es que esa persona era inexistente, pero fue como mi manera de protegerme a mí y querer estar dentro de las escenas. Y bueno, pues lo que es la vida, tiempo después, en mi formación como productora en el CCC, me voy dando cuenta que es un nicho que generalmente descuidamos. A los actores, a los intérpretes, en general, uno piensa que por el hecho de que ya leyeron un guión, están siempre para decir sí a la parte de dirección. Y muchas veces... Sí, señor, ¿no? Sí, señor, totalmente. Y muchas veces los intérpretes no sabemos si tienen experiencia haciendo este tipo de escenas íntimas o no, si se sienten cómodos o si de alguna manera no se atreven a decir, me siento incómoda, ¿no? Y esta parte de tener como la formación actoral, pero también la parte de producción y ver cómo estamos filmando con ciertas cosas que a mí misma como productora no me dejan satisfecha, fue lo que me hizo tener el interés para decir algo tenemos que hacer, algo tiene que haber para poder hacer mejores dinámicas dentro del set. No, y maravilloso el que exista ahora pues una coordinadora, hay más mujeres me imagino, pero ya me vas a platicar porque quiero ir al tema de este protocolo, que de alguna manera también va de la mano, ¿no? Porque tú como coordinadora de intimidad, o sea, de pronto tú me imagino, no sé, ya nos platicarás, estás en el set, no estás en el set, hablas antes con una producción porque ya vi que tienes 50 casos desde el 2020 que has trabajado, ahorita me los vas a platicar porque me pareció mucho, realmente, 50 casos desde el 2020, yo considero que son bastantes casos pues que hablan de que algo no está funcionando bien, pero ¿de qué va este protocolo que además sé que tiene sanciones? O sea, no es, digamos, no es vinculante, pero sí hay sanciones concretas, ¿no? Exactamente, el protocolo tiene distintos componentes, tiene una parte preventiva donde puede entrar atinadamente esta actividad que hace Sandra, es decir, ¿qué medidas o cuál va a ser la estrategia que va a aplicar una casa productora para que en un rodaje no sucedan conductas inadecuadas? Y no solamente de violencia sexual, o sea, dentro de esos 50 casos hay muchos que son desacuerdos o son conflictos que se generan por la misma dinámica que te demanda, ¿no? La industria, la rapidez, el dinero, todo, entonces tampoco es tan grave, ¿no? Tampoco es tan grave, al menos lo que a mí directamente me ha tocado. Entonces tiene toda esta parte preventiva, te habla mucho de la capacitación, la sensibilización, cómo toda la gente debe estar informada de lo que es la violencia, cuáles son los tipos de violencia, cómo la puedes prevenir, qué debes hacer si ves algo o si ves que a una compañera o a un compañero le está ocurriendo alguna situación que esté pues poniendo en riesgo su dignidad o su tranquilidad, ¿no? Entonces se hace toda una estrategia preventiva en el protocolo. ¿Pero tú la das? O sea, por ejemplo, antes de una producción o cómo... Sí, por supuesto, damos capacitaciones. Ya cuando están, por ejemplo, en la semana menos tres, ahí se empiezan a dar distintas capacitaciones, se da una a todo el crew, se puede dar también al talento y muy importante es capacitar al liderazgo de la producción, porque al final le cuentas el liderazgo va a fungir como una primer respondiente de lo que puede ocurrir. ¿Te refieres a director, directora, productora? Exactamente. Entonces se capacita el liderazgo y además damos una sensibilización y una capacitación muy específica sobre qué deben y qué no deben hacer las personas primeras respondientes cuando alguien se acerca a ellas por haber sido víctimas de alguna situación. Es decir, ¿ves que cómo estabas vestida? Es que pues tu actitud también fue muy sugerente o fue muy provocativa. Eso no se debe preguntar nunca, ni siquiera se debe insinuar que una persona tiene la culpa o la responsabilidad de que otra le haya cometido alguna conducta inadecuada. Entonces, les capacitamos en ese sentido también. Eso es lo importante, yo creo, ¿no? La capacitación. Exactamente. Creo que es la base, es fundamental, la información al final de cuentas. Y bueno, se da de manera presencial a veces, se puede dar en línea y también tenemos una plataforma que se llama Diversipedia de Capacitación Continua. Diversipedia. Diversipedia. Ahí la verdad es que es un curso breve que te permite acceder al curso tantas veces como sea necesario y tus avances se van guardando. Cuando terminas el curso, se hace firmar ahí de manera electrónica el protocolo. ¿Para qué? Pues para que te comprometas a ese cumplimiento. El protocolo, al final de cuentas, es una herramienta que contiene el marco de comportamiento o el marco regulatorio de tu conducta en una producción. Entonces, es muy importante que la gente lo firme y que firme también una carta compromiso. Es decir, te obligas a cumplir con todo lo que está establecido en el protocolo y a no cometer ninguna conducta de violencia en el mundo del trabajo. Eso también es muy importante y también se hace ahí mismo para que, pues no haya de que, no, es que yo no sabía, yo no leí el protocolo. Pues la ignorancia no te exime de responsabilidad al final de cuentas. Qué interesante. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo ha asumido la propia industria? Me refiero a, como tú dices, los liderazgos, directoras, directores, la producción, los actores, ¿no? Porque me imagino que de alguna manera tú como coordinadora de intimidad tienes cierto papel, ¿no? En el set. ¿Cómo te reciben? Ha sido un proceso. A ver, el coordinador de intimidad es muy nuevo dentro de la industria. Igual salió, bueno, no nació, pero sí tomó mayor relevancia a raíz de lo de Me Too. Estamos hablando que el primer, el primer crédito de coordinador de intimidad fue en 2008, 2018, perdón. O sea, es relativamente nuevo. Aquí en México yo creo que tendrá aproximadamente unos tres años y hace tres años era algo tan desconocido que causaba mucho estrés a las producciones porque no sabían qué era, ¿no? Entonces pensaban que era un observador para ver qué están haciendo mal, ¿no? No qué están haciendo bien, sino qué están haciendo mal y no va de eso. ¿Qué haces? Mi papel, a diferencia de la gran labor que hace el Boston Center dentro de las producciones, es que yo me enfoco específicamente en escenas con contenido íntimo o de hiperexposición. No estoy durante todo el proceso, solamente estoy para ese tipo de escenas. ¿Y coacheas? ¿Acompañas a los actores, a las actrices? ¿Cómo es este proceso? Sí, va de diferentes maneras. Primero que nada, soy una aliada de los intérpretes. Y por supuesto, soy desenlace con dirección y producción porque lo que todos queremos es contar la historia. Queremos que se cuente de la mejor manera, cuidando el consentimiento, los límites de los intérpretes, pero también cuidando la visión de dirección. Entonces, soy como desenlace para crear escenas íntimas, respetuosas, bonitas, divertidas. Algunas veces ni son bonitas ni son divertidas porque son escenas de violencia. Y justo ahí es donde entra, entro yo como una figura en la que cuido que tanto los intérpretes como el crew que está alrededor no vayan a tener algún tipo de cuestión emocional, que sin tener que yo saberlo ni nadie alrededor, si es una escena, por ejemplo, de una violación, que quien está atrás de cámara no esté sufriendo porque esté reviviendo algo que potencialmente pudo haber pasado sin que yo lo sepa. Entonces, soy como esa observadora y en ese momento soy como primera respondiente para ayudar a minimizar ese tipo de situaciones. Y asimismo, si los intérpretes están en una situación parecida, poder ser lo suficientemente sensible para poder detectar que puede estarse vulnerando algo emocionalmente que no tiene que ver con la película ni el personaje, pero sí con la persona que lo está interpretando. Soy coreógrafa de movimiento para que las escenas se vean lo más real que se puedan, por supuesto. Cuidando la intimidad. Totalmente, cuidando la intimidad y también cuidando la parte de dirección. Esta parte de coreografía siempre viene de la mano con dirección. No decido yo, siempre decido dirección y soy una herramienta para ese departamento. Alejandra, ¿cómo una producción cinematográfica toma la participación de una abogada? No debe de ser nada fácil porque además tú vienes de haber trabajado muchas cosas también con el Poder Judicial y entonces lo platicabas hace un instante. Poner un pie en la industria del cine debe de ser, me imagino que incluso para el crew es así como de, ¿y qué hace una abogada aquí? O sea, ¿cómo has mediado todo esto? Fíjate que creo que ha sido una muy buena combinación porque no me reciben como de, ay, es que aquí está la abogada, ¿no? La que nos va a sancionar y nos va a decir la juez. No, no, no. Al contrario, creo que cuando yo empecé a pisar el terreno de la industria audiovisual, es como hacerme parte de ella, ¿sí me explico? De hecho, si estamos dando una capacitación, si estamos en el set, yo me incluyo como parte del equipo, o sea, desde mi forma de hablar, ¿no? Creo que la visión o lo que yo espero, la visión que espero que tengan respecto de mí y en general del equipo con el que trabajo del Boston Center es, somos aliados, somos aliadas, estamos aquí con ustedes para apoyarles, estamos aquí para ayudarles a que su producción sea exitosa, a que no tenga ninguna situación que la pueda vulnerar la propia producción, ¿no? Creo que tenemos que pensar en la reputación de nuestra organización, en la reputación de nuestra producción, ¿no? Para que se pueda decir de viva voz que es una producción libre de violencia. Esta parte muy interesante que comenta Sandra, por ejemplo, de las escenas de contenido, íntimo, contenido sexual, está bien regulada en el protocolo. Incluso antes de que yo conociera a Sandra, diseñamos una política muy bonita en el protocolo que habla precisamente de eso, de cómo deben filmarse las escenas de contenido sexual, ¿no? Cómo previamente, y si es posible, por supuesto, darle a conocer al actor, a la actriz, de qué va la escena, qué partes de su cuerpo serán visibles a cuadro, cuántas personas pueden estar en el set, solamente un número limitado y específico de personas, en fin, y se recomienda que se haga uso de la coordinación de intimidad. Entonces, creo que desde ese lugar, desde aliada, es como me ven, creo que no me ven tanto como una abogada, me ven más como aliada, me ven como alguien que les diseñó un protocolo para que sus producciones, repito, sean exitosas y que puedan funcionar. Déjame regresar a algo que dijiste hace un instante que me pareció muy interesante. ¿Dónde está ese límite en la dinámica natural de una producción, que como bien sabemos, pues a veces genera mucho estrés, a veces que se suban los tonos de voz o no sé, o sea, una dinámica normal de cualquier producción audiovisual o del cine. ¿Cómo se media ese punto? Porque ahí es en donde yo creo que esa rayita puede generar, lo que tú decías en estos 50 casos, algunas cosas menores y que pueden llevar a algo mucho mayor. ¿Cómo se media ahí? Fíjate que actualmente tenemos una figura, la denominamos implant, es decir, una persona capacitada por nosotros que está casi de manera permanente en el set y literalmente es como la vigilante o el vigilante. Entonces, si llega a haber este tipo de desacuerdos, ya sea por estrés o porque algo no está bien acomodado, porque la vestuarista de repente le puso mal el saco al actor y entonces el actor se molestó y de repente ahí surgió la chispa, la persona de implant lo que hace es calmar la situación en ese momento, platicar preferentemente por separado con ambas partes, tratar de ver qué sucede, cómo se sienten, cuáles son sus necesidades en ese momento y evaluar si es posible que ambas tengan la voluntad de platicar y esta persona implant esté como mediadora en ese momento para que puedan platicar y llegar a un acuerdo. No necesariamente el pedir una disculpa o el ofrecer una disculpa va a resolver las cosas, porque se hieren de repente susceptibilidades o la sensibilidad del talento puede estar pues muy a flor de piel al estar observando o evaluando distintos personajes. Entonces, se trata por eso de hablar por separado, de contener la situación, de calmar la situación y esta persona que va al set, bueno, es una persona que tiene experiencia en mediación. Entonces, se ha llegado a muy buenos acuerdos, ahí están incluidos estos casos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque generalmente me hablan a mí, hoy está pasando esto, cómo lo manejamos, a ver, intenta hacer una mediación, si es necesario también intervengo yo con la producción directamente para ver qué ofrecen, cómo podemos calmar la situación, si es necesario por ahí brindar alguna contención emocional, aunque hayan sido desacuerdos que podamos catalogar como menores, no los estoy desestimando de ningún modo, pero que sí, pues por más menor que parezca, sí le genera a alguien algo, ¿no? Una afectación, ya no solo a nivel personal, sino con sus propios equipos de trabajo. Cómo esa incomodidad que se genera con otra persona puede repercutir en mis demás compañeras o en mis demás compañeros, ¿no? Eso también es súper importante. Ahí entra la parte restaurativa, que también es muy bonita. Ahora me platicas que eso también puede ser interesante, pero Sandra, como todo esto se desprende, ya lo han dicho, de pues toda esta revolución que generó el Me Too, ¿no? Y un cargo como el tuyo, el de coordinadora de intimidad, se pensaría que normalmente atiende lo que tiene que ver con acoso hacia las mujeres o también se cuida la parte de los hombres. ¿Cómo está ahí en ese sentido? No, no, no. El trabajo es para todos los intérpretes, no importa el género. Como lo decía antes, yo estoy para las escenas con contenido íntimo. A diferencia, como lo mencionaba antes, a diferencia de la labor que hace el Boston Center, yo no estoy durante todo el proceso de rodaje, a menos de que haya mucho contenido íntimo dentro de la serie o de la película o de lo que se esté haciendo. Mi trabajo viene desde la preproducción porque es un trabajo que conlleva toda la parte creativa de pláticas con la parte de dirección, producción, vestuario, maquillaje, porque a veces tenemos que ocupar prostéticos. Tenemos durante preproducción un tiempo para ensayos en caso de ser necesario y estoy el día del llamado para poder verificar que tengamos todos los protocolos, cómo puede ser set cerrado, que les intérpretes si necesitan algo y que no se sientan presionados por todas las jerarquías de poder que existen dentro de una producción, que no se sientan nunca presionados y poder hacer un cierre con intérpretes y producción para saber que todo lo llevamos a cabo con pleno consentimiento, que están contentos, que se sienten cómodos. Es para, no importa el género, muchas veces se entiende que coordinación de intimidad únicamente somos mujeres, que estamos dentro del set. No, coordinador de intimidad también puede ser hombre, mujer o cualquier tipo de género y también lo que nos interesa mucho es que no haya ningún tipo de discriminación, precisamente porque vivimos en un mundo en donde nunca sabemos cuál es la orientación sexual o con qué género se identifican les intérpretes. Entonces, esa parte también es cuidar que no vayan a sufrir ningún tipo de discriminación por cualquier tipo de identidad. Muy interesante. Pues casi se nos acaba el programa, pero esta parte restaurativa en un minuto, ¿cómo es? Y además mandar a la gente también para que vayan a esta página para ver esto brevemente. Es, como su nombre lo indica, restaurar relaciones, restaurar la relación de trabajo e incluso la personal entre quienes estuvieron involucrados, involucradas en un conflicto y la relación con todo el equipo, ¿no? Que no se etiquete a una persona por haber realizado una conducta inadecuada y no, ya no le vamos a hablar, ya no te le acerques porque es acosador o es acosadora. No, no debemos etiquetar a nadie. Creo que todos nos merecemos la oportunidad de un cambio, de una transformación, de una educación, ¿no? Y en ese sentido es cómo restaurar la relación, repito, de ambas partes, como de aquellas que estuvieron involucradas como espectadoras o como involucradas directas con la persona que resultó responsable. Eso es fundamental y también la prevé el protocolo. De acuerdo. Pues quiero agradecerles por estas interesantísimas reflexiones y, bueno, pues ahí ya dijeron, seguramente van a aparecer ahí las páginas y todo para que puedan ir directamente a conocer este protocolo. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias. Y gracias a todos, a todas, a todos por habernos acompañado. Recuerden que nos quedamos ahora mismo con nuestro glosario. Definir la sexualidad es un tanto difícil por las diversas dimensiones que la caracterizan. Y para no caer en ortodoxias, queremos relevar que lo que está en juego es la vida, los cuerpos, las intimidades y cómo la humanidad está atravesada históricamente por los marcadores simbólicos del sexo, género, raza, etnia y las oportunidades en función de clase social, edad, variaciones corporales y prácticas eróticas. Gracias. 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 Gracias.